¿Vamos a ver? ¿Sí? Ya, caben a mi hijo Con una chica abril Si te lloro Te aceptaré a la reta sola La dueña de mi hijo Con una chica abril Que te lloro Te aceptaré a la reta sola La dueña de mi hijo Con una chica abril Que te deseo ¡Gracias!